El CHE pedirá al gobierno de Pedro Sánchez consignar en los presupuestos generales del Estado la electrificación y el desdoblamiento de las vías. El gobierno ilícitano también pedirá la inmediata puesta en marcha de los estudios de viabilidad para las nuevas paradas y la resolución del proyecto de conexión con el aeropuerto. El popular Pablo Ruz ha denunciado la situación en la que se encuentra la línea C1. Pues nuestra línea va a ser sustituida no por una línea en paralelo, por una línea que da toda la vuelta al término municipal de Elche, a través del tren Avant que comunica la ciudad de Alicante por Monforte con Murcia y que, partido socialista de Pedro Sánchez, de Chimo Puig y de Carlos González, quieren convertir en la única línea de vínculo entre estas tres ciudades tan importantes. Somos lo que hacemos. Esto lo han hecho ustedes. La moción presentada por el Grupo Popular ha sumado las enmiendas del Grupo Socialista y de Vox relativas a solicitar al Ministerio que la reducción de frecuencias de la línea C1 Alicante-Elche-Murcia como consecuencia de las distintas obras de modernización de la infraestructura se reviertan lo antes posible.